Este es el Vive Stockholm, un barco que hospedará a migrantes y solicitantes de asilo en el Reino Unido. El contenedor flotante, que ya llegó a Portland, tiene 100 metros de prueba a popa, 200 habitaciones, 3 pisos y espacio para 500 personas. Este barco tiene como finalidad reducir los costos de alojamiento de los solicitantes de asilo. Actualmente hay alrededor de 51.000 personas que buscan quedarse en Reino Unido, hospedados en hoteles de todo el país. Pero, ¿por qué las ONGs dicen que este barco es una cárcel de alta mar? ¿Por qué se ve como el inicio de una política migratoria europea para incurrir malos tratos? En y por qué, le contamos. Una vez el conservador Rishi Sunak llegó a ser primer ministro, puso entre sus prioridades el tema de la migración. ¿Su agenda? Combatir la migración irregular que llegaba a su país de forma reiterada y tras nueve meses en el cargo se implementó el BB Stockholm. El barco permanecerá en la isla de Portland al menos 18 meses, en los que albergará a 500 hombres solteros solicitantes de asilos en el Reino Unido mientras esperan definir su situación migratoria. Según la BB Line Group Limited, empresa constructora y operadora, la embarcación es una vivienda de lujo en pleno altamar. Tiene ventilación natural, conexión wifi, restaurante, gimnasio, bar, salón de juegos, entre otras de sus comodidades. Pero tenemos que entender quién es Rishi Sunak y por qué sus políticas migratorias han tenido tantas críticas. Hubo una sesión especial de preguntas en el parlamento británico por la propuesta de una nueva ley migratoria. En esta se estipuló que los migrantes que lleguen de manera irregular al Reino Unido sean expulsados en cuestión de semanas a terceros países, por ejemplo, Ruanda. Cabe recordar que se expulsarán a aquellos que lleguen en pequeñas barcas de madera a través del Canal de la Mancha. Bajo esta nueva norma, a los migrantes también se les vetará el derecho al asilo. Sunak asegura que este tipo de migración y la solicitud de asilo se enmarca en un problema global y que, con su nueva ley, los migrantes entren a Reino Unido de una manera justa y legal. Pero migrar es un derecho humano. Muchas personas lo hacen por elección, pero muchas otras porque simplemente no tienen otra alternativa para sobrevivir. En 2022, Europa acogía 87 millones de migrantes internacionales y más de 45.000 migrantes cruzaron a través del Canal de la Mancha, sobre todo desde Francia, y en pequeñas embarcaciones. El continente europeo y Asia suman el 61% de la población mundial total de migrantes internacionales. Además, en este año, desde abril, unas 8.000 personas llegaron irregularmente desde Túnez hasta Europa. Este año, alrededor de 1.900 migrantes han muerto o desaparecidos en medio de la ruta migratoria del Mediterráneo Central, desde África del Norte hasta Europa. Y en lo que va del 2023, al menos 289 niños y niñas han muerto o desaparecidos dentro de esta misma ruta. La ONU ha pedido investigaciones rápidas y medidas urgentes para evitar nuevas tragedias como el naufragio de embarcaciones de migrantes frente a las costas de Grecia, que se cobró la vida de al menos 78 personas en junio de este año. Por este flujo migratorio, los países europeos están tomando medidas para evitar que los migrantes lleguen a sus países. Por ejemplo, se firmó un pacto entre la Unión Europea y Túnez, donde se dispondrán de mil millones de euros para frenar esta migración. En esta negociación, mediaron la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homólogo en Países Bajos, Mark Rutt. De hecho, Túnez dijo que se rehúsa a ser un centro de recepción de migrantes africanos desde Italia o desde cualquier otro país de Europa. Dinamarca, Polonia, Hungría y Eslovaquia han sido francos en sus deseos de no recibir migrantes, como también lo hizo ya Reino Unido, Italia y Túnez. Y las medidas implementadas por Reino Unido han generado polarización y rechazo. La ONU ha asegurado que el BD Stockholm niega el derecho al asilo. Están poniendo prisiones o están haciendo detenciones arbitrarias de personas sin ningún tipo de razón y sin ningún tipo de respaldo jurídico. ¿Por qué? Por solo el simple hecho de que entraron a un país como pudieron, por una vía que ellos consideran que es ilegal, entonces te criminalizan y te mandan a una cárcel, literalmente, porque el barco ese no deja de ser una cárcel donde la gente no tiene la capacidad ni de salir, ni de valerse por sí misma, ni de decidir qué hacer. De hecho, el BD Stockholm fue usado para albergar personas sin hogar y solicitantes de asilo en Hamburgo, Alemania, entre 1994 y 1998, según lo reportó la organización Corporate Watch. Probablemente todos sepamos lo que hizo el Reino Unido en sus colonias durante los 500 años de colonialismo y cómo el Reino Unido de eso se sacó ventaja desde lo económico y desde lo territorial. Ahora también esto genera un montón de consecuencias y es uno de los resultados de las consecuencias de la política colonial. Además, el ayuntamiento de Portland no confía en el BD Stockholm. Varios residentes de la isla aseguraron a la BBC que esta embarcación podría traer problemas de seguridad y de salubridad. Yo creo que criminalizarlos es un mecanismo político y un discurso. La gente es gente. Hay gente buena, hay gente mala, depende de las circunstancias y depende de lo que le pase. Si las personas reciben las condiciones necesarias para integrarse dentro de una sociedad y poder ser funcionales y aportar valor, entonces no tendrían por qué ser un riesgo. Ahora, si los criminalizan, los discriminan y los ponen en una situación entre la espada y la pared, probablemente vayan a luchar por sobrevivir. Por ahora, no hay un freno visible a la política migratoria del Reino Unido y al BD Stockholm, pero queremos saber ustedes qué opinan sobre este tema. ¿Creen que el BD Stockholm es una buena medida migratoria? Los leemos en los comentarios y no olviden suscribirse a todas las redes sociales de El Espectador.